La falta de presupuesto para una gira de observación es el motivo por el cual 25 jóvenes estudiantes de biocomercio de ICAM decidieron emprender en la venta de hornado. Ante la proximidad de la gira, apelan a la sensibilidad de la ciudadanía para poder lograr su propósito. Esta salida de campo es netamente académica, conocer empresas grandes, microempresas, sus modelos de negocio, cómo ellos han estado financiando, cómo han comenzado todo este punto de equilibrio. Tratamos también de hacer un poco de turismo, ya que vamos a visitar la isla La Plata. Cada estudiante necesita un presupuesto de 180 dólares para la excursión. Con la venta de hornado cubrirán en algo sus necesidades. Nosotros lo principal que vamos a conocer es acerca del modelo de negocio, qué modelo de negocio están utilizando, cómo van a financiar este modelo de negocio, o sea, de dónde sacaron el dinero, cómo sacaron el dinero, si este modelo es rentable o no es rentable. Y esta es parte administración y también vamos a ir por la parte turismo. El plato tiene un costo de 4 dólares y se entregará a domicilio el viernes 23 de junio en horario de 8 a 5 de la tarde. Las personas interesadas en adquirir el producto pueden contactarse al número 099-490-7435. Nos ayuden de la manera más comodita, porque como somos estudiantes nos estamos capacitando para todo este tema de conocer. Ya estamos al finalizar la carrera y queremos aprender qué más tienen estudiantes y aprender de manera directa con las empresas y con los servicios turísticos. Usted puede disfrutar de este delicioso plato de nuestra gastronomía y de paso ayudar a una causa solidaria de estos estudiantes de biocomercio. Coedición de Richard Molina informó Segundo Toapanta Noticias al Día.